Obviamente si es una capital de paga, nosotros estamos pagando aquí con nuestras colegiaturas para recibir una educación de calidad, lo cual hasta el momento no hemos tenido. Vamos a tratar nosotros aquí cuatro puntos en esta protesta y ya posteriormente pues ya vamos a resolver más problemas que también hay. El primero es la disficiencia en las clases en día. Los salieron adaptados según esto para que se escuchara bien y todo se diera bien. La verdad es que las transmisiones dejan mucho que desear, no se escucha nada, no se ve nada, todo está muy borroso. Entonces nosotros, algunos que están en virtual, que obviamente no quieren venir en el riesgo que hay todavía de COVID, pues le dan miedo y no viene y estamos perdiendo muchas clases por eso. Además ya van varias veces que se corta el internet de la universidad, que es para esto según es el mejor, y nos perdemos la clase. Entonces, ¿qué sirve nosotros que estemos pagando para que al final no nos den nada o nos den miseria? El segundo punto, hace poco y no ha sido la primera vez, despidieron a dos docentes, dos muy buenos docentes, la verdad, que tenemos bastante experiencia con ellos y excelencia en cuanto a profesores y enseñanza. Y los despidieron por abogar por nuestros derechos, por lo mismo de que se quejaron, de que el sistema implementado no estaba funcionando. Y pues la rectora lo que decidió hacer es retirarlos y se excusaron diciendo que en realidad ellos se fueran por temas personales, pero no, no fue así. Y no es la primera vez, hace mucho tiempo también hubo una controversia, como hicimos un tendedero exponiendo a los profesores que eran acosadores, que eran sexistas, que eran misóginos. Pusimos nombres, pusimos todo y esos profesores siguen impartiendo clases. Yo estuve hablando con una jefa de grupo, los despidieron por lo mismo, pero dejaron a los acosadores. ¿Hace cuánto puede ser? Hace un año, el 8 de marzo, visibilizan este problema de acoso aquí en la escuela y hay represalias con los maestros. Nosotros venimos y vemos a esos profesores acosadores aún dando clases y dijimos, bueno, entonces, ¿qué se supone que está haciendo la rectora? ¿Defender acosadores? ¿Cuántos maestros fueron despedidos? Fueron dos profesoras despedidas. En esta ocasión también igual dos profesores muy buenos y que siempre vieron mucho por sus alumnos, que somos nosotros, y los profesores, como te digo, los que fueron acosados de acoso, siguen sin ningún tipo de represalia, impartiendo clases que, la verdad, llegan a ser incómodas. Sí, o sea, ya, nuestra experiencia ya tenemos, ya hemos tenido uno de esos profesores y la verdad es que hace chistes sexuales, incluso insinuando con su hermana, mira de forma indecente a nuestras compañeras y o sea, todos sus comentarios son muy desagradables y se lo comentamos en su momento y él dijo que solo eran bromas. Y entonces, aquí sigue, aquí sigue esa persona. También hablé con una jefa del grupo de primero, de gente que apenas está empezando, ella me exteriorizó a mí, me confió, que un profesor que tiene ella, que le da introducción al derecho, también hace muchísimos comentarios misóginos, sexistas, que nada que tienen que ver con la clase. Entonces digo, ¿para qué estamos hablando? ¿Para que nos vengan a dar comentarios de ese estilo? Pues no. Los últimos dos profesores que despidieron, ¿qué clase le estaban impartiendo? Un profesor nos daba procesal civil y el otro era el coordinador de la carrera. ¿De derecho? Ajá, entonces ya no tenemos coordinador, ya no sabemos a quién dirigirnos, desde que eran los mismos profesores sabían de que lo habían retirado, pero les dijeron que lo habían, que él se había salido por asuntos personales. ¿Qué pedirían ahorita en su protesta para ser más empáticos? Pues que se haga una asociación estudiantil, como un comité hecho pero únicamente de estudiantes, pues porque obviamente los profesores no están de este lado, ¿verdad? No saben qué sucede en el calor y no se ponen en nuestros zapatos, mucho menos la rectoría. Entonces creo que para que esto funcione mejor y haya un poquito más de armonía y más paz y podamos realmente aprender, pues un comité de estudiantes sería lo más esencial, juntar alumnos de cada una de las carreras, los más responsables, hacer saber las controversias y las malestias que tienen, exteriorizárselas a rectorías y ya posteriormente igual darles como algún tipo de solución al problema, hablarlo de manera pacífica. De hecho ahorita nosotros no estamos haciendo nada malo, nada más estamos aquí parados esperando a ver si la rectora sale y nos dice algo así como de por qué están aquí o qué quieren o... Pero no, no han salido, nada más pusieron a los de inteligencia ahí como a vacilar, ¿no? No sé si al rato nos vayan a correr, simplemente. Pero la verdad es que, pues si estamos pagando por algo, se supone que nos deben de ahorrar lo mejor, ¿verdad? María, ¿cuál es tu nombre, amiga, por favor? Yo me llamo Carla. Carla, ¿amigo de tu nombre? David. David. ¿Son de la carrera de qué perro? Somos de Derecho. De Derecho. ¿Qué semestre o qué? Nosotros somos de Derecho, pero ya también se juntaron gente de otras carreras que... ¿Qué otra carrera aquí ofrecen? Es que de Psicología fueron los afectados el día que sacaron a las maestras que asustaron con la de Tendero. A esas maestras eran de Psicología, las retiraron. ¿Psychología y Derecho? Digo, eso no se vale, que estemos aprendiendo ya con un profe y los que haciendo bien y nos vengan aquí a decir que ahí se fue, porque eso no ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias!